Herramientas gratis para el posicionamiento SEO No sabes que herramientas SEO son las más adecuadas para ti Las herramientas que te presentamos son muy útiles e imprescindibles para posicionar tu página web Algunas no son muy conocidas para el usuario no especializado por lo que seguro que te será de utilidad conocerlas Google Webmaster Tools Una herramienta SEO gratis, imprescindible por sus múltiples utilidades en nuestra página web Podremos solicitar a Google que elimine URLs que no utilizamos y backlinks negativos, entre otras muchas cosas Dar de alta tu sitio web en las herramientas para Webmaster de Google Comprobar si Google puede leer el contenido de tu blog de forma correcta Analizar el tráfico de tu sitio web o blog Gestionar todos los enlaces, tanto internos como externos, de tu sitio Llevar a cabo un análisis y seguimiento de todas las palabras clave que posicionas en tu blog, así como su CTR Gestionar factores SEO como tu sitemap o el archivo robots.txt Enterarte de posibles penalizaciones de Google en tu blog Detectar cualquier error que se pueda producir en tu blog y que esté relacionado con el SEO del mismo Majestic SEO Es de pago, pero la opción gratuita de esta herramienta SEO nos ofrece datos muy interesantes sobre nuestros backlinks y la calidad de los mismos En un simple vistazo podemos recoger información muy útil La información sobre la calidad de los enlaces es un factor que influye en el posicionamiento de tu sitio web en buscadores Y Majestic SEO revisa de forma constante páginas web y visita más de mil millones de URLs al día Con el propósito de facilitar un estudio relacional que te permita averiguar cómo se enlazan entre sí todos los sitios web de Internet Site Explorer Nos permite explorar un dominio o una URL con todo detalle Keyword Checker Permite conocer la frecuencia con la que aparece una palabra clave en los índices de Majestic SEO Link Profile Fight Esta utilidad compara en forma gráfica los perfiles de los enlaces entrantes de dos sitios web Backlink History Esta utilidad permite averiguar el número de enlaces entrantes para determinados dominios o subdominios Valk Backlink Checker Permite analizar los números de backlinks de hasta 400 URL o hasta 100.000 URL si se cargan a través de un archivo Click Hunter Puede encontrar todos los clics que enlazan con una lista de dominios Arrefs Podemos analizar los contenidos más populares de cualquier página web o blog, ya sea en el buscador, es decir aquellos más compartidos por otras webs, o en las redes sociales Cuando se trata del análisis y búsqueda de enlaces externos, Arrefs es una de las herramientas SEO indispensable para este propósito Con Arrefs podrás analizar los backlinks tanto de tu sitio web como de cualquier URL, incluyendo los de tu competencia Además, esta herramienta actualiza los backlinks cada 15 minutos lo que te garantiza que la información que te provee es muy precisa Top Pages En este apartado no hay demasiado que explicar Arrefs te mostrará las páginas de tu sitio web con mayor importancia Growsing Pages Desde esta sección podrás obtener información acerca de qué páginas de tu sitio están ganando, o perdiendo, más enlaces en los últimos días Top Content Similar a Top Pages, pero un poco más pormenorizado y con la opción de visualizar de forma más cómoda los backlinks de cada página Top Preferring Content Desde esta sección puedes observar las páginas de fuera de tu sitio web que están enlazándote Links En esta sección podrás observar absolutamente todos los enlaces que están apuntando a tu sitio web Broken Backlinks Como el nombre indica, sirve para determinar si hay algún sitio web que está enlazando a tu sitio, pero a una página que no existe Anchors Aquí podrás obtener información valiosa acerca de los Anchor Texts App de Message Tool Herramienta SEO Online, gratis Optimizar el título y descripción de tus posts SEO Site Checkup Herramienta SEO imprescindible gratis Completo análisis de tu sitio web Serprank Checker Una herramienta SEO Online, gratis con la que podrás analizar la posición de cualquier página para una keyword concreta Kick Sprout Website Analyzer Una herramienta SEO Online, gratis con la que podrás realizar un completo análisis de tu sitio web Completo análisis SEO, optimización, velocidad, tags, keywords y links Completo análisis social Comparar hasta cuatro dominios diferentes Similar web Herramienta online, gratis Los marcadores sociales en el posicionamiento web de un post son muy importantes, así que esta herramienta te permitirá visualizar los marcadores de todos y cada uno de tus posts Gráfico con la evolución de las visitas Gráfico procedencia de las visitas Dominios que más nos enlazan, backlinks Palabras clave mejor posicionadas en el buscador Redes sociales que más tráfico llevan a nuestra página Páginas similares a la nuestra SaredCount Herramienta online, gratis Esta herramienta online podrá hacer un completo análisis de un dominio Robots.txt Checker Herramienta online, gratis Un error muy habitual es pasar por alto el hacer una correcta configuración del archivo Robots.txt Y lo cierto es que la mayoría de las personas lo dejan tal y cual, y en algunos casos ni siquiera está Browseo Herramienta online, gratis Podrás ver cualquier página web a través de los ojos de Google Este aspecto es muy importante para ver la jerarquía del contenido de nuestra página web y blog Anchor Text over after messaging Herramienta online, gratis Esta herramienta se utiliza para identificar su anchor text y resaltar aquellas áreas donde tiene riesgo de sobreoptimización Si usted encuentra que usted tiene sobreoptimización para las palabras clave específicas O frases de palabras clave, debe considerar la modificación del anchor text de los enlaces específicos Para centrarse más en su marca o eliminar los enlaces que están utilizando Ese texto de anclaje específico Mosbar Tollbar gratis para SEO que se instala en los navegadores Firefox o Chrome El cual, una vez añadido a nuestra barra de navegación con solo un clic Podremos analizar todos los elementos de la página, título, descripción, palabras clave y alternativas de las imágenes El text code ratio y enlaces entrantes entre otras cosas Pero además en los resultados de búsquedas de Google podremos saber la autoridad de página y autoridad del dominio Junto con los números de enlaces y dominios que nos enlazan Images SEO Tool Gratis Analiza si has añadido correctamente la dimensión de las imágenes así como el atributo alt text W3 Validate Gratis Analiza nuestra página web y nos muestra los errores en el código HTML WordRank Es una de las mejores herramientas para realizar un informe SEO gratis Es una guía paso a paso que te va a decir lo que debes ir haciendo para optimizar el SEO de tu sitio web Analiza 129 aspectos de nuestra web que hay que tener en cuenta para el posicionamiento SEO en buscadores AdWords Imprescindible para que busques las mejores palabras clave para tu web, blog, video y cualquier contenido que quieras posicionar en Google Es gratis La mejor herramienta para hacer el estudio de palabras clave es Google Keyword Tool Es muy sencilla e intuitiva de utilizar Y debemos introducir una listado de unas keywords para que a partir de esta lista nos genere un listado de más de 100 keywords Ubersuggest Esta herramienta es gratis sirve para trabajar las palabras clave, keywords, de sus sitios Otra herramienta gratis parecida Keyword Tool I.O.U. también nos analiza las palabras claves de nuestra web Google Trends Google Trends o tendencias de búsqueda de Google permite conocer, de forma simple y visual, la evolución de las búsquedas de los usuarios a lo largo del tiempo Es gratis Es una forma sencilla de identificar la estacionalidad y tendencia en el interés sobre determinados contenidos para ser trabajados por una página web o blog Nos ayuda a comparar palabras clave por número de búsquedas, evolución a lo largo del tiempo y filtro por países y espacio de tiempo Nos da también palabras clave alternativas Otro clásico, antes Google Insights integrado con Google Trends Pesistionally Nos muestra la posición que cada palabra clave ocupa en los diferentes buscadores Diferencia Google.es de Google GD, Google EFAR, etc. Muy interesante para testar el posicionamiento internacional y nacional Page Speed Insights de Google La velocidad de carga de nuestra web es una de las variables más importantes para que Google posicione nuestra web Es gratis Esta herramienta nos muestra en qué situación está nuestra web en cuanto a velocidad y nos indica también qué podemos hacer para mejorarla Google Merchant Center Herramienta gratis Puede ser interesante para ciertos negocios dar de alta sus productos en el Google Merchant Center También conocido como Google Shopping para posicionar las fichas de producto en Google Google Places Imprescindible dar de alta tu web y optimizar bien tu registro en Google Places Si prestas tus servicios o vendes localmente, tienes oficina o tienda física, es gratis Gracias por ver el video Otura Gracias.